Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología Mi nombre es Jaime y hoy día vamos a hacer la revisión completa del Huawei Nova 9 Que los amigos de Huawei gentilmente me prestaron Estoy muy contento por eso porque el teléfono se ve espectacular Sobre todo en este negro, negro He ocupado suficiente como para poder darles una impresión más o menos de lo que se trataría este dispositivo Si quieren ver el unboxing se los voy a dejar por aquí arribita en alguna parte Que ya lo hice anteriormente y decirles que cuenta con un peso de 175 gramos Lo cual lo hace súper liviano, sobre todo para el tamaño de dispositivo que es Tiene una pantalla preciosa de 120 Hz con 1.7 billones de colores en 6,57 pulgadas Con el lector de huella debajo de la pantalla o en pantalla Lo cual es suficientemente rápido para poder usarlo en el día a día Y por supuesto también tiene reconocimiento facial Pero no recomendamos mucho ocupar eso porque no es una de las cosas más seguras que uno puede ocupar El brillo es suficiente para estar en cualquier tipo de luz Incluso afuera a plena luz del sol Van a poder ver suficientemente bien el teléfono Entendamos eso, sobre todo con los reflejos de las pantallas Y además los colores que son súper pideos a todos aquellos que juegan y quieren consumir media Van a estar súper contentos Por supuesto con un procesador Snapdragon 778 4G de 4 núcleos Yo digo 4G porque este no viene con 5G Algo que ya estábamos acostumbrados a ver Sobre todo en otros dispositivos de esta gama Pero para qué es tan importante el 5G hoy en día La verdad hay que ponerse a pensar mucho sobre eso Por lo menos en Chile no existe la red 5G que uno quisiera Así que todavía creo que estamos a uno o dos años de tener un 5G Que funcione en verdad en todo Chile Y con este procesador está suficientemente bueno para poder hacer el multitasking Y poner a más de una aplicación a la vez dentro de la pantallita Para los que saben cómo hacerlo Este tiene un cajoncito al lado que funciona súper bien Y viene tanto en EMUI o Harmony OS 8 GB de RAM, 128 GB de memoria interna No tiene ampliación microSD Pero acá abajito en esta bandejita de la tarjeta SIM Viene para dos tarjetas SIM Así que todos aquellos que tienen dos números van a poder ocuparla sin ningún problema Además viene con un sistema de 4 cámaras Una principal de 50 megapíxeles Una de 8, una de 2 y una de 2 Que tiene gran angular, macro y profundidad Y una batería de 4300 mAh Que viene con un cargador de carga rápida de 66W Que carga en 11 minutos el 25% Y en 48 a un 100% Lo cual es suficientemente rápido Y no se van a volver locos con todo Vienen con la velocidad que carga Y van a estar perfectamente con batería Todo el día Yo lo ocupé un día completo Como lo ocupo generalmente WhatsApp, llamadas, consumir media Y otras aplicaciones Como por ejemplo el Petal Cuando viajo y lo pongo en el auto como navegador Y me funcionó perfectamente durante dos días No lo he vuelto a cargar Y hoy día a esta hora ya Son las 4 para las 9 de la noche Y todavía le queda un 6% Con eso va a andar muy bien Como les dije anteriormente Este modelo NOX 5G Pero no sé que tan importante es para ustedes Pero viene con Bluetooth 5.2 Wifi 6 Conexión USB 2.0 Lo cual solamente quiere decir Que van a poder cargar este dispositivo Y no van a poder compartir pantalla Pero no se preocupen Porque se puede hacer en forma inalámbrica Y no cuenta con ningún tipo de carga inalámbrica Resistencia al agua O resistencia al polvo Hasta donde yo sea Prevención de acciones voluntarias deshabilitadas Mira aquí El diseño es bastante bonito Bastante elegante Por lo menos esta versión En Chile hay dos versiones Este color que es negro Se llama negro Se atraen un poquito las huellas digitales Pero nada que no se pueda limpiar Con un pañito Pero si son como yo Van a tener Estar constantemente Limpiándolo Pero gracias a Dios También en la cajita Viene una carcasa De silicona Transparente Por si lo quieren ocupar Para mejor Protección Ahí está En verdad a mi me gusta No me gustan usar mucho las carcasas Por eso que se me han roto tantos teléfonos Y al frente Podemos ver el hoyito Para la cámara De 32 megapíxeles Y ahora Me gusta esto Que se lo haya jugado Por un lenguaje De diseño Claro Pero lo que no me gusta Es que el Nova 8 Tiene otro lenguaje de diseño Y así Huawei Por favor Juega con un lenguaje de diseño Claro Y este se ve bastante Bastante bonito Sobre todo con ese gatito En cromo Y en este caso No sé si es cromo cromo O es como azul profundo Sin duda El diseño está bastante bien logrado Es bastante llamativo Y como les digo Este color negro Es muy elegante Sobre todo para las personas Que buscan pasar más desapercibidos Pero no es el objetivo De este teléfono En particular Porque Huawei dice Que es para las personas Creadoras de contenido Y un público Un poco más joven Y ahora Si llegaste a esta parte El video Y es primera vez Que pasas por acá Te invito a que te suscribas Marques en mi carita Por aquí abajo Prenda las campanitas Para poder llegar A los 10.000 suscriptores Lo antes posible Ojalá de aquí a fin de año En donde voy a hacer Un video de preguntas Y respuestas Así que pongan todas Sus preguntas Abajo en la cajita de descripción Para que Yo las pueda responder Por su atención Muchas gracias ¿Qué es lo más interesante De este teléfono en particular? Esta cámara de 50 megapíxeles Que tiene una apertura De 1.9 Lo cual lo hace espectacular Para las tomas de noche Y además Porque tiene un estabilizador De imagen Lo cual ayuda A que los videos No salgan tan corridos Y sobre todo Cuando haya algo Con poca luz Lo saque bastante bien Ahora si se toma su tiempo En procesar la imagen Pero una vez que Se toma la foto Uno le puede ver Hasta el alma Al poco yo O un poquito más allá Saca muy buenas imágenes Cuando se tenga muy buena luz Por supuesto Así que todas las personas Que les gusta sacar fotos Y después retocarlas Con la calidad de imagen Que pueden sacar De los 50 megapíxeles Van a quedar muy contentos Tienen un zoom Y la resolución De las fotos Puede llegar De 8.192 Por 6.144 Lo cual son muchos píxeles Además tiene una cámara De 8 megapíxeles Una de Que es gran angular Una de 2 megapíxeles Para profundidad Y una de 2 megapíxeles De macro Y le podemos ver Todo al poco yo ¿Qué otras cosas Podemos encontrar En la cámara principal? Por supuesto Foco por fase Lo cual quiere decir Que tiene múltiples zonas De foco Tiene foco en el ojo También Y tiene foco facial Y además por contraste Así que No se van a tener Que preocupar De sacar fotos Fuera de foco Y 1, 2, 3 El obturador También es súper rápido Una vez que uno Aprieta el botoncito Saca la foto Sin ningún problema La actualización de imagen Funciona muy bien Sobre todo cuando Uno tiene algún Tireito por ahí Para todos aquellos Que quieran hacer video Los videos son Puede grabar en 4K A 30 cuadros por segundo O en Full HD A 60 cuadros por segundo O en 720 A 900 cuadros por segundo Lo cual es una Súper, súper, súper Cámara lenta Pero a mi lo que más Me extraña En este sentido Es que No cuente Con un video pro Van a tener que conformarse Con el video Que viene de Por default Que es completamente Automático Es una buena calidad Pero a veces Quisiera controlar La luz La apertura La velocidad De disparo Los cuadros por segundo Y eso no va a ser posible Por lo menos Con este teléfono La cámara frontal Que tiene 32 megapíxeles Para una selfie También van a quedar muy contentos Porque 32 megapíxeles Son suficientes Para poder sacar una foto Que se nos vea Toda la carita Y además te pregunta Si acaso la quieres en reflejo O la quieres en espejo Y además también tiene El foco En el ojo Cámara lenta Timelands Panorama Filtros Y todo lo que Hoy día Uno acostumbra ver En un teléfono El software Es donde yo quedo Un poco confundido Porque Vemos el teléfono Y viene con EMUI Y no con Harmony OS Que era lo que estaba tratando De promocionar Huawei por mucho tiempo Y es un gran lanzamiento Donde todos sus productos Vienen a venir con Harmony OS Entre Harmony OS Y EMUI La verdad no hay mucha diferencia Los dos están basados en Android Así que la experiencia Va a ser exactamente La misma Yo no encuentro mayores diferencias Entre lo que revisé Con la MatePad 11 Y el Nova 9 Creo que andan los dos Bastante bien No se preocupen por eso Además que El principal problema De Huawei No es que tenga O no Harmony OS O EMUI Es la falta De servicios De Google Pero Déjenme decirle Que yo probando este teléfono He podido Acceder a algunos servicios De Google Por ejemplo El correo De EGmail Si yo ocupo directamente De la aplicación Que viene nativa Google Meet No funciona mucho Pero además Todo el resto Lo puedo Al Google Drive Puedo acceder a través del browser Y mi browser De preferencia Es Edge Drive Es muy fácil de ocupar Y lo pueden ocupar de aquí Y pueden bajar archivos Sin ningún problema Así que No se preocupen Por eso Hay servicios Que todavía no funciona Si no tienen los servicios De Google Por ejemplo Cabify Pero en mi caso Waze Funciona sin ningún problema Y también Hay una forma De ocupar Uber Porque te lleva Te genera Una aplicación Que viene de la web Así que uno puede pedir Un Uber Sin ningún problema Que también ocupa Servicios Google Pero es lo importante Obvio Los juegos Todos aquellos que quieran jugar No hay ningún problema Porque la tasa de refresco De este teléfono Es exquisita Los colores son bastante brillantes Y además A pesar de que es mono Porque tiene un solo parlante Suena bastante fuerte Me hubiese gustado Que fuera mono Estéreo Pero no hay ningún problema Y además Eso siempre se puede solucionar No van a tener ningún problema Para jugar Y tampoco van a tener ningún problema Para consumir media Así que no hay que ocupar YouTube Una vez más Lo pueden ocupar directamente Desde el browser Donde además Se genera Un acceso directo En el escritorio Al cual ustedes puedan Ir y llegar Aquí me manda un mensajito Que dice La versión de este software No es comercial Por lo que Uno que otro Problemas de Que a veces la cámara se pega Otro O no se pueden cargar Algunos APK Que son las formas Que tiene el teléfono De cargar aplicaciones Fuera de la Huawei App Gallery Que cada vez tiene más aplicaciones Pero todavía le faltan Un montón Y otro problema Que no me gustó mucho Es que Viene con muchas Aplicaciones pre-cargadas Que nadie quiere ocupar ¿Por qué hace esto Huawei? No lo haga Por favor No le interesa tener Todas estas cosas Que no sé de dónde son O sea Si sé de dónde son Pero yo no las tengo Porque tienen que estar Todas las cosas Me tengo que dar la lata Y meterme aquí Apretar acá Y eliminar Y borrar Otra cosita interesante Del sistema operativo Es que si bajan De este lado Tienen las configuraciones Y si hacen una bajadita Del otro lado Tienen las notificaciones Claramente este es un teléfono Para los hardcore fans De Huawei Les va a encantar Porque se ve bien Se siente sólido Es súper premium Es bien bonito Si no lo van a ocupar Con una carcasa La parte mala Es que no tiene los servicios Google Pero si eres Como te digo Un Huawei fan No vas a tener ningún problema Se van a andar muy contento Con este teléfono Porque vas a saber Cómo navegar con él Sin problemas Y el precio De esta maravillosa Maravilla Esta maravillosa maravilla Es de 499.000 pesos chilenos Bueno y si lo comprarán Te van a tener 50.000 pesos de descuento Y algo que también Deberían considerar Así que Piénsenlo bien Eso es todo lo que Yo puedo contarles Acerca el teléfono Lo ocupé en forma normal Accedí a todos los servicios De forma Lo más expedita posible Hay servicios A los cuales no voy a poder acceder nunca Por ejemplo El de mapas Pero el Huawei ¿Qué tal? Anda muy bien Síganme en redes sociales Instagram, LinkedIn Y Twitter Donde subo más noticias Y videos que están por venir Y como siempre Si les gustó el video Dale like Si te gustó mucho Suscríbete Si vas a salir Usa mascarillas Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!